Vitorio, al que mucha parte de la afición del Atlético no lo quería por su insolencia, se ha ganado aparte de la afición con un bonito detalle, es que en el perfecto debut de Luis Suárez en el Wanda, con dos goles y una asistencia en pocos minutos, en menos de media hora, ante el Granada, pues al salir del estadio estaba despistado y iba a pisar el escudo del Atlético, de hecho lo llegó a pisar y Vitorio le dijo que no lo pisara, ya que es una tradición en Atlético, no pisarlo da mala suerte y es una señal de respeto que todos los jugadores se encargan de hacer, ya Emerson lo hizo hace un tiempo con Lodi, hace unos meses y esto ocurrió en el año 2005-2006 con Luis Aragonés en un partido clasificatorio Pan Mundial, ante Slovakia con España, le dijo, después de un problema con el asistente, le dijo que usted no pisa ese escudo y tal, ya que en señal de respeto no hay que pisar el escudo del Atlético, en este caso en el Vicente Calderón, pero ahora es una tradición ya y Vitolo salvó a Luis Suárez y ha ganado el respeto y aunque sea un detalle, pues estas cosas le gustan a los afortunados del Atlético de Madrid. ¡Gracias!